de entrevistas en esta edición central. Quiero saludar en esta jornada a la doctora Marinés Salazar, que está con nosotros, directora de Sinergia. Doctora, un gusto tenerle en Aviala. Milton Guzmán la saluda desde Estudios. Hola, Milton, buenas noches. Yo siempre feliz de compartir contigo y agradecida por permitirme llegar a la gente que día a día sigue el programa. Bueno, el objetivo de esta entrevista a Marinés es que podamos hablar un poco acerca de esta polémica que ha surgido a raíz de los datos del censo de población. Existía una proyección elevada de 12.3 millones de habitantes en nuestro país. Sin embargo, esto se ha reducido. Somos 11.3 millones de habitantes y hay varios factores, entre ellos el tema de la natalidad, que ha sido uno de los factores que el INE lo ha manifestado, ha sido preponderante para esta disminución. Y a raíz de esto han habido algunas declaraciones haciendo referencia a este tema de las mujeres que optan por no tener hijos. Y una declaración del ministro de gobierno ha encendido, vamos a decirlo así, la chispa sobre este tema al manifestar que la diputada que reclama por la baja población que tenemos no tiene hijos. ¿Cómo has percibido esta situación, Marinés, después de estos datos y estas declaraciones que se han generado en el país? Bueno, respecto a las declaraciones, creo yo que como personas públicas, mucho más personas que están en lugar de autoridades, tienen que tener una manera más cauta y una manera más diplomática, digamos, de referirse al tema. Sin embargo, sí me gustaría hablar y profundizar mucho sobre estos datos estadísticos que tienen que hacernos reflexionar sobre cuál es la realidad que estamos viviendo nosotros. Como tú bien has dicho, Milton, hay varias situaciones por las cuales el censo muestra que esa proyección que se ha hecho hace algunos años no se ha logrado. Entre ellas, tenemos que pensar que ha habido mucho deceso, mucha muerte, también durante la época de COVID. Si nosotros pensamos, cada uno conoce entre tres, cuatro personas cercanas que han fallecido. Por otra parte, está también el tema de la salida de mucha gente, de su familia, en busca de otras oportunidades en otros países, y eso también hay que pensarlo. Y también está el hecho de que mucha gente se negó a participar de el censo. También tenemos que analizar estos temas. Pero ya, para aquello que tú me has convocado respecto a qué pasa, por qué hay esta baja natalidad, pues más bien podríamos estar pensando que hay nuevas responsabilidades, diría yo, en la gente joven. Responsabilidades que antes no se pensaban. Nuestras bisabuelas tenían alrededor de 12, 14, hasta 16 hijos, de los cuales vivían 8, 6. Había también una gran cantidad de guaguas que morían. Ya luego nuestras abuelas han tenido entre 10 a 12 hijos y ha ido reduciendo esta natalidad. Ya nuestras madres, yo soy persona de 50 años hacia arriba, nuestras madres que ahora deben tener 70 años, la gran mayoría, sobre todo en las urbes, ya ha tenido entre 3 a 4 hijos como máximo. Y ya en mi generación se han dado nacimientos de 2 a 3 hijos y nuestros hijos ahora tienen un hijo, dos hijos, o no tienen las personas jóvenes. Entonces, creo que no es de este momento, creo que desde la época de 1960, esta planificación familiar ha ido generando conciencia sobre la existencia de nuevas guaguitas en esta vida. Entonces, tal vez habría que analizarlo por ese lado, Milton. ¿Cuán responsables son ahora los jóvenes y las jóvenes al pensar en su familia y en los nuevos niños o niñas al venir a este mundo? En base a ese razonamiento que tú realizas, que claro, hace mucho tiempo las mujeres tenían muchísimos hijos y esto ha ido reduciendo, declaraciones como las que hemos conocido del ministro, ¿generarían una mentalidad muy antigua, muy retrógrada, pensando que la mujer tiene que tener varios hijos y que tiene que poblar la población en general? ¿Más o menos podemos hacer ese análisis? Podríamos que pensar que hombres y mujeres tenemos la responsabilidad de pensar cuántos hijos queremos traer y además en qué condiciones. jóvenes. Hoy en día, decíamos, es muy importante pensar que los jóvenes y las jóvenes tienen un proyecto de vida diferente al que teníamos nosotros y nosotras, que pensábamos en la unión de pareja, en el matrimonio, en los hijos, como el proyecto central. En cambio, hoy en día, los chicos y las chicas han aprendido a pensar y a preguntarse, ¿quiero traer hijos al mundo? Si quiero tener, tenerles, yo los voy a parir, yo los voy a engendrar, o puedo adoptar, esa es otra opción familiar, o puedo tener una relación de pareja sin hijos o hijas, ¿cuál es la situación que voy a ofrecer a los que van a llegar? ¿Les voy a brindar educación, alimentación, salud y atención necesaria? Tal vez no. Pero también en esto ha incidido, Milton, el mensaje que como población y como familia les hemos dado a los chicos y a las chicas. recordemos que en las casas les hemos dicho, no te cases, no tengas pareja todavía, primero estudia tu licenciatura, tu maestría, tu doctorado, luego viaja. Y entonces muchos chicos y chicas están formando parejas recién a los 30, 34 años, cosa que antes no estaba pensado así. Y además se están haciendo responsables de que somos hombres y mujeres los que tenemos que decidir. El tema no está solamente sobre nosotras las mujeres. La percepción está cambiando entonces un poco. Hoy escuchaba a la viceministra Cruz que decía, se ve a la mujer o se trata de ver a la mujer como una caja de reproducción. ¿Esta figura está cambiando en el país y en el mundo? Bueno, estas estadísticas deberían darnos una alegría. No la suficiente, pero debería darnos una alegría de que a la mujer no se la posicione solo como objeto de reproducción, de sacrificio, de explotación, de exhibición, sino se la vea ya como una persona que decide sobre su cuerpo y decide sobre su historia. Todavía no hemos llegado a lo que deseamos, que por ejemplo, que una mujer decida usar un método anticonceptivo como es la ligadura de trompas, no tenga que tener la autorización de la pareja. Aunque eso no está regulado en ningún lado, las prácticas médicas muchas veces se generan ahí. Pero por otra parte, pensando en la mujer, Milton, a ver, hay que ser muy sinceros. La gente que está en una clase económicamente alta, en este momento va a decir a las mujeres de su familia, ¿sabes qué? Bolivia necesita más población, así que hijos, hijas tengan seis guaguas. No, no lo va a hacer. Va a decir primero, haz tu proyecto de vida, etcétera. Las clases económicamente medias, entre las que nos encontramos la mayoría, vamos a decir a nuestros hijos, ¿sabes qué? Reproducete, ten más hijos. No veas cómo está el clima, no veas cómo está la situación, etcétera. Ten más hijos. No, no lo vamos a hacer. Vamos a seguir recomendando que tengan un proyecto de vida que les dé estabilidad. Entonces, ¿sobre qué hombros caería la reproducción? Justamente sobre mujeres que pertenecen a clases económicamente deprimidas. Y eso no lo podemos permitir. Tenemos que cuidar más bien a estas mujeres. Así que hay mucho que analizar respecto a esto que se está planteando, Milton. Ahora, fijando esa posición, ideas machistas como las que existen y que ven muchas veces a la mujer como una situación o un objeto de reproducción, están cambiando. Pero todavía hay trabajo por hacer, Marinés. Todavía tenemos en las sociedades personas que continúan viendo a la mujer como ese objeto. Sí, todavía hay mucho trabajo que hacer porque incluso tenemos algunos movimientos que son pronacimiento. Es decir, que están empujando a que las mujeres, incluso púberes, adolescentes, después de haber vivido violaciones, sostengan un embarazo. Y esas personas en realidad no están viendo la vida misma de esas guaguas. Entonces, todavía tenemos mucho, mucho que hacer. La educación integral de la sexualidad es muy importante para estas reflexiones, para el cuidado de la persona, de la pareja, de las nuevas formas de familia. Entonces, además de la educación, tenemos que pensar en cómo los diferentes gobiernos municipales, departamentales, centrales, van a redistribuir, digamos, los recursos que tenemos como para que dentro de algunos años, cuando tengamos una población mayormente adulta, porque no haya tanta población joven, cómo nos vamos a sostener. Entonces, no tenemos que caer en la idea de que hay que seguir reproduciéndose para traer mano de obra calificada, como sucedía antaño, ¿no? Tener más gente para tener más movimiento económico. Tenemos que pensar en nuevas políticas para vivir bien y plenamente. Ahora, Marina, es que decirle a las autoridades. Tú al arrancar decías, muchas veces las autoridades emiten declaraciones sin analizar un poco el contexto o quizá porque piensan así. Hay todavía gente que tiene esa mentalidad machista sobre estos temas. Sin embargo, hay que tener cuidado porque decir que las mujeres que no tienen hijos no tendrían la posibilidad de opinar sobre la población en Bolivia o por qué no se ha crecido en la proyección que se tenía genera muchas veces problema y rechazo de las mismas mujeres porque hay muchas que ahora, y lo decías bien tú, han cambiado esa mentalidad. Dicen, no voy a tener hijos todavía o hay quienes dicen, no quiero definitivamente tener hijos. Pero eso no las restringe de poder emitir declaraciones y opiniones sobre situaciones que tienen que ver con la sociedad, la economía o la política de un país. ¿Qué decirle a esas autoridades, Marinés? Bueno, mujeres y hombres tenemos el derecho a decidir si reproducirnos o no. Eso es muy importante. Ahora, en el tema de las personas públicas quienes estamos en medios de comunicación, pero mucho más nuestras autoridades, tenemos que recordar que aquello que nosotros decimos impacta en nuestra población. Entonces, así como padres y madres tienen que pensar lo que dicen dentro de sus hogares para que sus hijos e hijas analicen, reflexionen y tomen decisiones acertadas, también nuestras autoridades de cualquier lugar, de cualquier partido, las hemos elegido para representarnos. Los análisis tienen que ser profundos, tienen que ser cautos. No podemos, por luchas que pueden resultar hasta partidarias, impactar negativamente en la población. Los análisis tienen que ser profundos. Y el tema del nacimiento, la llegada de nuevas guaguas, el número poblacional, es un tema que amerita mucha reflexión y que no tenemos que manejar desde las entrañas, sino desde la razón. Marinés, y ya para ir cerrando, la tendencia es la que hemos tenido y la que hemos visto en este último censo, a que las poblaciones vayan creciendo cada vez menos en el mundo entero. Claro, tú tienes mucha relación con jóvenes, hablas mucho de temas de sexualidad, enseñándoles a los jóvenes, varones y mujeres también a poder planificar lo que antes no se hacía. Y claro, lo decías bien tú, nuestras mamás, abuelas, bisabuelas, tenían 10, 11, 12 hijos y era realmente algo impresionante. Entonces, las proyecciones de crecimiento eran cada vez más grandes e impresionantes. Habían países incluso en los que se restringía ya por la cantidad de niños, decían, no se puede tener más de un hijo. Pero, ¿la tendencia es esa, marinesa, que cada vez el crecimiento sea menor de la población? Sí, esa es la tendencia mundial, ¿no? Hay países que no es casualidad que estén convocando justamente a gente latinoamericana a que vayan a poblarlos, a que tengan hijos o hijas, porque la población, sobre todo en Europa, en Canadá, está cada vez más mayor, ¿no? Hay pocos niños, niñas, jóvenes. Es la tendencia. Pero todo esto tiene que ver con la forma también en la que estamos viviendo. Incluso en Bolivia, en este momento tenemos un medio ambiente que nos está ahogando. No tenemos responsabilidad sobre el mundo que queremos dejar a las guaguas. Estamos sumidos en violencia. Siete de cada diez mujeres viven o han vivido violencia sexual. Tres de cada diez hombres. Estamos en una situación sumamente crítica. Entonces, la tendencia está yendo a que no nos sigamos reproduciendo. Pero esto nos exige a todos y a todas, no solo a los gobernantes, a pensar en nuevas formas de relacionamiento, nuevas formas de cuidado, de producción y de manejo de nuestras economías. Tenemos que ser creativos también en ello y no pensar que tenemos que traer más soldados, como los hebreos, ¿no? Que querían que se reproduzcan y se reproduzcan y había una planificación, digamos así, en la edad antigua para que los hombres sean poligámicos, tengan muchas parejas, tengan muchos hijos, ¿no? Para ser mayor población. Ahora tenemos que ser más creativos para ver cómo vamos a ser para vivir quienes estamos en este planeta. Claro, y muchas veces con el argumento de vamos a perder recursos económicos porque somos menos, no se va a inducir a la gente a que se vaya a reproducir. Es una tendencia mundial la que se está viviendo y habrá que ver nuevas fórmulas de dar esos recursos económicos a las regiones, a los municipios, sin pensar tanto en el número de población. Habrá que ser más creativos en torno a aquello. Marinés, muchísimas gracias por estos minutos con Avia Ayala, muy amable. Muchísimas gracias a ti y sigamos pensando como población cuáles son las mejores formas para vivir bien entre quienes estamos en este maravilloso país llamado Bolivia. Gracias. Marinés Salazar ha estado con nosotros, directora de Sinergia, y hablándonos acerca de esta repercusión que ha generado el no alcanzar la proyección de población que tenemos en nuestro país. Y claro, las declaraciones de algunas autoridades que fijan a mujeres que no tienen hijos como las que no podrían hablar, no podrían reclamar por no haber alcanzado esto porque no han tenido hijos. La declaración que ha hecho específicamente el ministro de Gobierno. Pero a raíz de esa declaración se puede hacer todo este análisis de que todavía hay pensamientos machistas sobre este tema que ven a la mujer como un objeto de reproducción simplemente y que si no lo hace no puede emitir ningún criterio.